Vale, pues cogemos esta estatua del búho y la ponemos ahí, voy a coger el águila, si me deja Yo imagino que va bicho volador con bicho volador, o sea que aquí Voy a coger el toro, esto que es un oso Pues yo creo que tiene que ir entre estos, aquí Y el último que queda, aquí, vale, vale, pues nada, a la primera, bien